Ahora elige Sire, que es el líder del equipo ¿Qué? No, yo sigo a ordenar Vamos al cofre, coño, vamos al cofre Vamos al cofre Al cofre, al cofre Que va a caer todo el mundo aquí Bueno, ya verás ¡No hay nadie! ¡Cobardes! Bueno, ¿qué vamos con el cofre? Igual los de la izquierda vienen por nosotros Que alguien lo vaya abriendo, lo abro yo mismo O quien quiera, da igual Lo tengo yo al lado, lo abro yo Sí, 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 sí Ah, increíble Está repleto de... Tengo tarjeta rota Vale, tengo ya para revivir Lo cual es good Tarjetas amarillas por aquí, ¿vale? Aquí tenéis dos tarjetas amarillas ¡Amenazar! ¡Vale, voy! ¡Level up! ¡Esto es mal hecho! ¡Oye, un respeto, eh! ¡El juego está guapo! ¡Cómo! ¡Agracias! ¡Ole, ole! ¡Al perro de Siren! ¡Siren! ¡Mira aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ande, mi niño ¡Aquí tienes! ¡No sé qué es eso! ¡No sé qué es eso! ¡Uf! ¡Uf! ¡Las minas a nivel 6 ya! ¡Ah, no! ¡Las minas no! ¡Uy! ¡El área! Hay otro cofre, ¿no? ¡Eh, sí, acá, a la derecha Hacemos el logro de coger todos los... ¡Eh, ahí está peleando acá, está peleando, está peleando acá! ¡Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás! ¡Uy! Los stuneo que flipas ¡Pegad, pegad, pegad! ¡Me voy a quedar tonto! ¡Qué bueno! ¡No me esperaba esto de tío, eh! ¿Han visto? ¡O qué! ¡Boom, cabrón! ¡Stuneo otra vez! ¡Boff, el cazesín, tú! ¡Dios! ¡Ole, ole, ole! Que soy main caminari, tío, se nota muchísimo ¡Eh! ¡Eh! ¡Dropeo! ¡Eh! ¡No es problema! ¡No es problema! ¡Ahí una amarilla! ¿Tienes esto aquí, luego? Y si yo voy a meter escudo también ¡Acá atrás, que está amarilla! ¡Acá atrás! ¡Bue, bueno! Voy a tirar escudo para todos, gente ¡Fúndense! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Vamos a por él! ¿Qué es? ¡Abriré dos cofres de estos en la misma partida! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay un tío ahí delante! Voy a poner trapas por aquí ¡Acá, acá, acá! ¡Tengo gente acá en este! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estos están disparando, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Vale! ¡Es un cementos! ¡Le di a alguien, le di a alguien! ¡No hay peligro, ¿no, entonces? ¡No hay peligro! ¡Pues se están reventando entre ellos! ¡Yo! ¿Los ignoramos? ¿El primer escudo a alguien, el primer escudo a alguien? Vale, me está pegando también alguien por aquí atrás ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, gente, gente, gente! ¡Vale, la vuelvo a hacer, chicos! ¡Escudo, escudo fuera, escudo fuera! ¡Me la vuelvo a escase, me la pasé, me la pasé! ¿Va este? ¿Un buen área? ¡Pues! ¿Me he hecho poti? ¡Me escuro, me escuro, me escuro! ¡Eh, me está disparando! ¡Me está pegando, sí, también! ¡Por acá! ¡Por acá, me escuro, por acá! ¡Allá, allá! ¡Vale, le he roto el escudo! ¡Al Davi, al Davi, al Davi, al Davi! ¡El All Might también está sin escudo! ¡Has saltado, no! ¡Ya vi, ya vi! ¡Hacia dónde ha saltado! ¡Aquí, aquí con Sainz! ¡Hustín, hustín, hustín! ¡Ah, que se los me hay! ¡Down! ¡Está tumbado, no, no! ¡Túma ahora! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Un dejo aquí! ¡Un dejo aquí! ¡Lo remato, lo remato! ¡Down! ¡Pfff, soy buenísimo! ¡Soy muy bueno, cabrón! ¡Tirao, tirao, 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 tirao! ¡Vaya, tirao la partida que me estoy marcando! ¡Uh! Eh, no, suponte escudo, no, suponte escudo Vale, que se peguen, que se peguen Vale, vamos a por ellos, vamos a por ellos Ahora tienen que estar tocados ¡Corred, corre, corre! ¡Corred, corre! ¡Haz las tuyas, casa! ¡Haz de las tuyas, haz de las tuyas! ¡Haz de las tuyas, haz de las tuyas! ¡Haz de los dos, no! ¡Aquí hay el Deku, el Deku, el Deku, el Deku! ¡Pago el área, pago el área! ¡Ah, no! ¿Tiene escudo, tiene escudo? ¡Pero yo volando por aquí! ¿Aquí está el Deku, ¿qué está el Deku? ¿Deku está acá? ¡Tiene escudo, tiene escudo! ¡Down! ¡Down! ¡Fuera, el Deku fuera, el Deku fuera! ¡El David se va a atrás! ¡Es un chicar aquí, es un chicar aquí, es un chicar aquí! ¡Está aquí atrás! ¡Oh, Dios mío! ¡No me entero, ¿no? ¡Down! ¡No tiene escudo, no tiene escudo, no tiene escudo, no tiene escudo! ¡Vamooooooos! ¡Uh! ¡Partidote, ¿no? ¡Dios! ¡Fuera, la partida! ¡Se pone de una puta pared! ¡Espera a que venga alguien! ¡Túmate la bebida roja de azul! ¿Qué hace que todo tu equipo... ¿Hace todo tu equipo de level? ¿Cómo? ¡Nah, menudo partidote, tú! ¡Seis caos! ¡He hecho 3.714 de dano! 5.571 puntos ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo juega este chaval! ¡Cómo juega este chaval! ¡Eh! ¡A mí me dará de tiempo a una más! ¡Veamos! 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 ¡Misiones de evento perfecto! ¡Yo tengo que comprar el pase! ¡Olé! ¡Pase! ¿Dónde se compra el pase? El pase con las misiones del evento consigue suficientes gemas como para... como para comprarte el pase ¡Venga, va! La última ¿Vos vas a hacer esto? ¿Vos vas a hacer esto? ¿Vos vas a hacer esto? Ah, bueno No hay Eñes ni Tildes Sí, no es un juego muy... Petición de colega Muy español friendly La verdad ¡Qué pro player! A ver, escúchame Estoy tan sorprendido como vosotros Rasen, hay que preparar Esa miniatura ¡Kaminar y Go! ¿Sabes? ¡Gracias!